Bueno, alegres, contentos de haber logrado la victoria, no fue fácil. Creo que me quedo con el esfuerzo y el sacrificio de los muchachos, pero sobre todo el orden táctico que tuvimos siempre en todo el partido. Y bueno, se lo merecen también los muchachos. ¿Por qué ganó el equipo campeón hoy? Porque fuimos inteligentes, supimos manejar el partido. Creo que el orden táctico, como menciono, en ningún momento nos desordenamos. Aprovechamos varias oportunidades, lamentablemente solo una se convirtió. Y bueno, con eso también pudimos lograr el partido. Bueno, son estadísticas, lo más importante, como te digo, me quedo con un buen debut. Con un debut soñado por mi persona, por todo mi cuerpo técnico, se ha trabajado de buena manera para lograr triunfos. Y bueno, esperemos que la hinchada esté feliz, contenta de comenzar bien. Y eso es paso a paso, todavía no se ha ganado nada. Creo que estamos por un buen camino, buen inicio. Y esperemos seguir mejorando cada día. Pero es paso a paso, pero es paso importante, ¿no? Sí, como te digo, paso a paso, un paso muy importante que dimos. Creo que va a ser muy importante seguir trabajando con la misma humildad, con unos esfuerzos y sacrificios. Todavía no hemos ganado nada. Pero es un equipo obrero, profesor. Sí, sí, la verdad que sí, es un obrero, creo que a gama de figuras. Creo que el equipo en su conjunto es la figura. Tratamos siempre de manejar los tiempos, de trabajar muy bien, teniendo la pelota y bueno, esperemos que sea por esa senda, ¿no? Por favor, ¿se resina muy bien, Pablo? Sí, esto comienza, como te digo, se ha ganado de visitante. Es un punto, es tres puntos muy importantes. Y bueno, seguir trabajando de la misma manera, ¿no? Más allá del gol, ¿cómo piensas que marca la diferencia? En el orden táctico, creo que en algún momento nos desordenamos, mantuvimos el orden. Seguimos trabajando y creo que ese orden mantuvo el resultado también. Todos soñamos con ganar, creo que no entramos a perder, ningún equipo entra a perder. Se trabajó de buena manera, se hizo un buen planteamiento y gracias a Dios logramos la victoria, que es lo más importante. ¿Cuál era la reprogramación, no? Bueno, el tiempo, la cargada, pero creo que estamos muy bien físicamente. Y yo también tranquilo por el equipo, ¿no? No, 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 no.